Y hasta el trabajo de la luna llena y de la pasada no es más tarde Que fue posible, ya no voy a caer y recuerdo Ay, tío, mamá, pero si siempre la va a trazar Esa es una mujer que entiendo por qué, por qué le quedas sin más La 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 Que fue posible, ya no voy a caer y el amor es sin más De la voz de flores sin más Que fue posible, ya no voy a caer y recuerdo Ay, tío, mamá, pero si siempre la va a trazar Ay, tío, mamá, pero si siempre la va a trazar Ay, tío, mamá, pero si siempre la va a trazar Ay, tío, mamá, pero si siempre la va a trazar Ay, tío, mamá, pero si siempre la va a trazar Ay, tío, mamá, pero si siempre la va a trazar Ay, tío, mamá, pero si siempre la va a trazar ¡Aquí la espalda no puedo dejar su voz!